Ana María, Ana María, Madre, a la casa, aquí a Rosaria no me quiera Esta vez que estás enamorado, ya no hemos quemado un lado, mi corazón no lo quiere Ana María, Ana María, Madre, a la casa, aquí a Rosaria no me quiera La vez que estás enamorado, a la casa, aquí a Rosaria no me quiera Capitán de Corvetá, a la casa, aquí a Rosaria no me quiera A la azucarra flaménca, vengo de la carienda Ay, cariada, ay, cariada, ay, cariada, ay, cariada, ay, cariada, ay, cariada, ay